amigos aquí tenemos un plower oxigenador de un hp para oxigenar nuestras tilapias nuestros estanques manguera difusora esta es manguera difusora está atado con un cincho a un tubo de pvc a un tubo de pvc relleno con cemento y grava esto se llama este llama manguera porosa porque tiene poro tienen pequeños agujeros donde sale la micro burbuja está atado a un tubo de pvc relleno con grava y cemento para que haga la función de sumergirse para que la manguera difusora se sumerja hacia el fondo del agua entonces aquí en esta parte en esta parte va a un niple un niple que vemos aquí un niple con una manguera con manguera cualquier tipo de manguera este niple de media media pulgada igual a la manguera de media pulgada entonces este va insertado aquí en este otro extremo de la manguera va un pedazo de de madera insertado aquí para que no se salga al aire el oxígeno aquí en esta parte va insertado entonces ahorita vamos a meter el niple en este extremo este otro extremo de esta manguera va a caer en esta parte va a caer igual insertado aquí vamos a ver si lo podemos hacer con una mano ahorita lo hacemos entonces ya metimos el niple entonces ya metimos el niple ya lo metimos aquí en la manguera difusora ya está insertado igual está insertado en el tubo de pvc donde viene el oxígeno donde viene el oxígeno de allá del blower en este momento vamos a prender el blower vamos a sumergir igual la manguera igual vamos a sumergir la manguera que se vaya al fondo esta llave de paso es para que que disminuyamos el oxígeno o le demos todo todo el paso del oxígeno el oxígeno le puede disminuir o le puede dar todo el paso del oxígeno a los estanques en este momento vamos a prender el oxigenador truco el oxígeno Aplausos El oxígeno que sale de la manguera distribuidora de oxígeno Como pueden ver ya lo apagamos Ahora prendemos el oxígeno Le damos todo el pase del oxígeno Y ahí se ve que tiene todo el pase del oxígeno Y ahí se ve que tiene todo el oxígeno En este momento vamos a disminuir el oxígeno Mediante esta llave de paso Donde pasa el oxígeno Como pueden ver puede disminuir el oxígeno Dale más volumen le puede bajar mediante esa válvula de paso O llave de paso como lo conozca usted Acá igual tenemos oxigenando un estanque de 1000 litros Donde teníamos las tilapias Que ahora ya no las comimos Ahora tenemos poco pescado pero están pequeñitos Están bajo la Bajo las burbujas Por eso no se logran ver Ahora le Le disminuimos El oxígeno Y es así A lo que quiero llegar Que así se disminuye el oxígeno Para que no tenga mucho oxígeno Y nos parezca como una licuadora Como dice un suscriptor A estos estanques Bajamos el oxígeno Mediante Manguera y una T Al estanque de 1000 litros A este estanque bajamos el oxígeno Mediante Una válvula de paso Reducciones Una T Y tubo de 2 pulgadas Hidráulico Pédula 40 Estas